Cuántas veces te rogué Cuántas veces te lo dije Que si alguna vez te ibas No volvieras más a mí Hoy que acepto tu regreso Quizá tal vez sea por eso Que si una vez te maldije Hoy te vuelvo a bendecir Más no estoy arrepentido Pero echemos al olvido Lo que pasó entre los dos Que la vida es un problema Y son cosas de la suerte Que nos manda la razón Y no quiero ni pensarlo Pero si esto mismo pasa No tienes perdón de Dios No tienes perdón de Dios Más no estoy arrepentido Pero echemos al olvido Lo que pasó entre los dos Que la vida es un problema Que la vida es un problema Y son cosas de la suerte Que nos manda la razón Y no quiero ni pensarlo Pero si esto mismo pasa No tienes perdón de Dios ¡Bien! 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 Gracias.